Sí, estamos acompañando a las autoridades del ente portuario porque estamos muy contentos porque se retoman las actividades de carga de contenedores en el puerto de Santa Fe, que es una manera de demostrar que tiene mucho sentido reactivar el puerto y cuanto más en el cauce principal del río Paraná, ese proyecto de traslado que tenemos los santafesinos. Esto gracias a que se han logrado ir quitando algunas disposiciones, lo hizo el presidente Mauricio Macri hace algunas semanas, que impedían este tipo de actividad, en particular la relación con el puerto de Montevideo, que es a donde van a ir estos contenedores una vez lleno, pero lo importante es que comienzan a dar una rueda que tiene mucho para crecer porque hoy son 30 contenedores que se van a bajar y que se van a cenar en los próximos días, con productos de la región que ahorran costos y que por lo tanto mejoran su competitividad para ir desde el puerto de Montevideo a cualquier lugar del mundo. Y lo importante es que esa rueda tiene mucho para andar, porque así como esta empresa hay muchas otras que cuando se logra un servicio regular van a comenzar a utilizar los contenedores en este lugar. Y lo más importante es que también, como decíamos, justifica el proyecto del traslado al cauce principal del río, que estamos muy entusiasmados también para que junto con las decisiones respecto de la nueva conexión con Paraná, se puedan ir resolviendo los accesos a ese punto, que es el último kilómetro de dragado profundo de la hidrovía, que hoy cuenta con 28 pies y que permitiría no solamente contenedores, sino otro tipo de cargas poder sacarlo de ahí. Y cuando al puerto le va bien, a la ciudad le va bien, porque esto significa empleo, significa actividad económica y significa muchas oportunidades para gente de la ciudad y de la región que también está vinculada a la actividad económica de la ciudad. ¿Umis va a ser más habitual este tipo de movimiento? En principio sí, la noticia no debiera ser esta, sino también que la semana próxima esta misma embarcación o una similar de esta compañía va a venir a buscar los contenedores que se van a cargar en el puerto de Santa Fe con semillas de algodón, que en este caso tiene destino a la costa oeste de los Estados Unidos. Pero la noticia debiera ser que el martes que viene podemos cargar estos contenedores y más carga regional, que creemos que en las actuales circunstancias la hidrovía puede ser una solución que abarate los costos logísticos de una gran cantidad de empresas de Santa Fe y de la región en general.